Bueno, muy bien, y como decíamos con Miguel en el principio, nos decidimos a trasladar de nuestro estudio y nos vamos a venir, nos vinimos a la casa de Mariano González, tempranito, ¿eh? ¿Ocho y media? ¿Ocho y media o diez y media? ¿De qué hora es, Mariano? Vamos un poquito más tarde, pero igual, es madrugar para mí, ahora de estudio de ocasiones, pero bueno, hace el esfuerzo. Bueno, Mariano una vez más nos abre la puerta de su casa, nos recibe y vamos a charlar acá junto a Miguel Calvo con Mariano que está, además, disfrutando de las últimas horas de vacaciones, te está yendo ya al fin de semana. Sí, esperando que me confirmen el club, porque estaba hablando con el dueño de mi pase, que es el Palermo, para terminar los detalles de la compra, pero todavía no me han confirmado, así que supongo que antes del lunes, porque el 2 de julio empieza la pretemporada en Porto, así que supongo que antes del 2 voy a tener noticias. O sea que hoy no sabés si tenés que comprar un pasaje para Italia o para Portugal. Todavía no sé. Igual ya tengo el pasaje para Portugal, así que de última compraré uno para Italia, así que estamos cerca, así que bueno, va a ser más barato eso que cambiar y comprar otro. Bien, antes de hablar de... No, digo, Mariano, ¿cómo? O tal vez uno se va acostumbrando a esto, ¿no? Porque sin darse cuenta se va metiendo, pero ¿cómo se convive con esa incertidumbre? Yo me imagino que vos ya tenés más o menos una pista, o alguien que dice que quedate tranquilo se va a hacer, pero no está nada 100% asegurado. Digo, la incertidumbre esa uno lo inquieta, lo pone mal, no saber si se va realmente a jugar el Palermo de Italia, si va al Porto, si vas a Francia, si vas a otro lado. Sí, yo en realidad por mi personalidad estoy tranquilo. El año pasado pasó lo mismo cuando no sabíamos si me quedaba en el Inter o no, que todos me decían que sí, que sí que estaba, pero bueno, al final cambiaron las cosas, yo tenía que esperar decidir por otros motivos y al final no me quedé en el Inter. Así que más o menos lo mismo, solamente que ahora tengo... Estás acostumbrado. Sí, estoy acostumbrado. Después que creo que tengo más posibilidad de quedarme acá en Porto que en el Inter, por lo menos para jugar y tratar de destacarme más. ¿Es cierto lo que te dijeron anoche acá cuando vine a conservar esta nota que ya te sacaste fecha o no? Sí, sí, estamos... ¿Qué niveles? Estamos viendo así que... Primicia, entonces. Me parece que estamos viendo así para intrusos. Claro. Estamos viendo con Nebra cuando tenemos vacaciones y todo, porque sería mejor hacerlo en verano, pero bueno, vamos a ver, depende de a dónde vaya o de... Porque el año pasado en Porto nos dijeron cuando teníamos vacación y no pudimos organizar casi nada, así que dependerá de lo que pase en el club. ¿Cómo resultó Portugal? ¿Muy diferente a lo que estabas acostumbrado? No, más tranquilo. Más tranquilo que Italia. Las ciudades son, por ser un país más chico, las ciudades son más chicas también. Nosotros estamos en la segunda importancia y son 700.000 habitantes. Entonces, está todo un poco más tranquilo. También el orden y la tranquilidad, características europeas. Y bueno, después, en cuanto a la relación con los hinchas y los jugadores de fútbol, es también un poco más tranquilo, no tan pasional como en Italia o acá. Qué momento difícil para ponerse la camiseta de Racing, no pesa una mochila terrible, ¿no? Sí, aparte de lo que genera esa presión de si perdés vas a la promoción o perdés un partido, también tiene la presión de la gente y los medios que también ayudan porque la información siempre se maneja en una dimensión muy grande. Todo el país sabe que Racing está peleando la promoción y todo eso. Entonces, para los jugadores también pesa. Así que me imagino que no habrán sido semanas muy lindas ni muy fáciles. Creo que lo más importante es convivir con la presión, tratar de estar juntos sin crear problemas porque generalmente cuando hay malos momentos empiezan a salir los detalles que por ahí crean problemas. Claro, que los buenos resultados tapan. Sí, exactamente. Empiezan tal vez las peleas y todas esas cosas, pero por lo que vi o por lo que escuché en Racing eso no pasa porque es un buen grupo y son chicos que tienen ganas de sacar a Racing del mal al momento. Es difícil separarlo porque yo estoy acostumbrado, por suerte en los últimos tiempos, a que me pasen cosas buenas. Siempre hablamos que, o cada vez que vengo, que he tenido un año bueno. Este, en cuanto a los futbolísticos, tal vez hubiese preferido que me salgan mejor las cosas, pero de todas maneras salimos campeones. En lo grupal fue un año espectacular para nosotros. Creo que un poco de todo para conseguir las cosas necesitas todo. Necesitas suerte, necesitas un buen grupo, necesitas buenos compañeros, necesitas un buen técnico, necesitas trabajo, necesitas sacrificar cosas, necesitas tener familia al lado. Todo, todo tiene que estar más o menos bien para que solamente piensen en jugar y te salgan mejor las cosas. De todas maneras, me parece Mariano que estas cosas van a tomar más dimensión a medida que pase el tiempo. A lo mejor cuando ya la vorágine de tener que jugar todos los días, de entrenar, como decir, que ahora estás pensando que si te vas a Italia o a Portugal, qué pasa con tu pase si vas a jugar la Champions, si no la vas a jugar. Bueno, cuando todo esto se termine, cuando todo esto empiece a mermar, ahí es como la foto, ¿no? Que con el tiempo comienza a tomar mayor valor. Sí, sí, es verdad. Con el tiempo y después comienzan a aparecer los recuerdos. ¿Te acuerdas cuando estuviste ahí? Y uno empieza a pensar en esos momentos y recién ahí toma dimensión de las cosas. Pero lo importante es tener presente, como le decía recién a Gallego, de cómo se consiguen las cosas. Primero que sin sacrificio no hay nada. Porque nosotros tuvimos un año muy duro y, por ejemplo, este último muy duro y trabajamos mucho. Y bueno, después la cuota de suerte o de fortuna que necesitan todas las personas para conseguir objetivos. El mensaje para los pibes que a veces se reniegan, digo, la perseverancia, ¿no? Cuando las cosas no salen, seguir esforzándose igual o más todavía, ¿no? Sí, yo siempre cuento, por ejemplo, cuando tenía 14 o 15 años que empecé a ir a los clubes para probarme, creo que ahora he hecho entre 14 y 15 viajes a Buenos Aires a distintos clubes para ver si entraban alguno. Hicía una pelotita de goma, rebotaba en todos lados. Sí, sí, reboté. Fui a Ferro, por ejemplo, en lo que ve y fui a River y tuve una práctica que había andado muy bien. Me habían dicho que venga directamente a hacer la pretemporada y cuando volví a hacer la pretemporada me dijeron que ni me conocían. Así que pasaban de todo tipo de cosas. ¿Y a quién había? ¿Algunos conocidos? Algunos billonarios, los que te vieron antes. No, había algunos que me elegían y otros que... Me acuerdo que en Río, por ejemplo, jugué un partido con la clase 79 y la 78, que era el día... Estaban probando esa categoría el día que llegué yo. ¿Y vos sos 81? Sí, y jugué re bien, si ya me acuerdo. Y me dijeron, sí, esperá, mañana viene el técnico del 81 y te va a mirar. Y fui con el 81 y el 82 y fin de sastre. Entonces, te tiene que tocar el día... ¿Y había en ese grupo, te acordás, algunos jugadores que después llegaron a la primera o no? ¿No te acordás? Muy difícil. No, en esos tiempos de prueba no, pero después sí he jugado contra, bueno, de Alessandro, de Viola, por ejemplo, de River, de Boca, jugué contra Burdiz, contra muchos, contra muchos. Porque el 81... Eso ya cuando llegaste a Racing. Sí, 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 eso ya cuando estaba en Racing. Cuando iba a probar, sí había, pero no me acuerdo mucho. Además van muchos chicos así en tu misma condición, iban, prueban y llevan. Digo, Mariano, ¿qué opinás a propósito de esto que vos decís, de Alessandro? Bueno, hay varios jugadores que han estado en Europa que todavía uno dice tienen la edad, lo que uno hace que también valore mucho más lo que te pasa a vos, que te has instalado en Europa y te quedás. Pero, ¿qué opinión te merece que esos jugadores como de Alessandro, esos que pegan la vuelta? Uno no sabe si es que pegan la vuelta realmente por gusto o pegan la vuelta porque ya no hay, tienen más cabida en Europa. No, yo creo que tienen, más que nada es por gusto. En el caso de Andrés, por ejemplo, creo que había tenido un año tan bueno en Zaragoza, porque creo que, por lo que escuché, no sé si será verdad, pero había tenido algunos problemas creo que con el técnico y con el presidente y tal vez necesitaba estar cerca de la familia o de los amigos. Después depende de muchas cosas. Uno extraña nada, el otro extraña menos. El uno se adapta mejor, el otro peor. También está el tema del dinero. Si uno cree que no vale la pena, porque tal vez no gana mucho en Europa y acá ganan lo mismo, es mejor siempre estar cerca de la casa. Depende de muchas cosas.